Vamos cogiendo la calle. Decenas de personas se han reunido aquí en Valencia, convocados por la plataforma 6F, un movimiento independiente que surgió al calor de las protestas agrarias que recorrieron Europa a principios de este año. Lo hacen junto otras 10 organizaciones de 10 países europeos distintos que se han reunido aquí para trazar una estrategia conjunta de cara a las elecciones europeas y para la organización de una manifestación el próximo 4 de junio, apenas unos días antes de ir a las urnas en Bruselas que esperan que sea multitudinaria con mensajes como la priorización de los productos producidos en Europa frente a los productos del exterior, el fin de las políticas verdes y de la Agenda 2030 y el fin de acuerdos comerciales como por ejemplo el de la importación de grano de Ucrania o el futuro de Mercosur. Son ideas que resuenan con los mensajes de la extrema derecha europea que espera hacer de las protestas agrarias una de sus principales activos electorales de cara a estas próximas elecciones europeas. En España Vox espera canalizar parte de este descontento aunque no está todavía muy claro quién conseguirá hacerse con el voto del campo en España. En Valencia, Jaime Averaz, que es Euronews.